Cajigar es un pequeño pueblo situado en un altiplanicie que marca las vertientes entre los valles de Lisávena y el Noguera-Ribagorzana. Dentro de las numerosas ocupaciones que han tenido muchos de sus vecinos durante este último siglo, está la fabricación de tejas y ladrillos en la decena de hornos ubicados en los alrededores del pueblo. A principio de la década de los años 50 y con el aumento de la emigración, el oficio de tejero quedó extinguido por completo. Hoy, aprovechando el buen estado de conservación de uno de los hornos, se ha encargado a antiguos tejeros de la zona la fabricación de tejas siguiendo el mismo método productivo que utilizaron en las últimas hornadas. El lugar de trabajo de los tejeros está en la era, donde, además de la caseta, se ubica el horno de cocción. Cada hornada comienza por amolonar la era con un molón o rollo de piedra arrastrado por una caballería con el fin de alisar y endurecer el suelo para facilitar el sentado de las tejas. A la vez que se amolona la era, se quitan las piedras y se extiende ceniza y tierra fina para que no se pegue al terreno el barro de las tejas. La calidad de la obra depende del tipo de tierra. Como dicen los tejeros, la tierra debe ser de filón porque lleva la flor y el barro que se obtiene es más consistente. La tierra se pica en invierno y se deja extendida en la misma mina para que le entre el hielo. De este modo, al romperse los torrocos, la tierra queda ventilada y esponjada. La saria o sarión es un aparejo de cestería que, portado en caballería, permite transportar la tierra hasta la era. Una tierra de calidad no debe llevar piedras de cal que puedan explotar durante la cocción haciendo agujeros en las tejas y su buena preparación es fundamental para una obra perfecta. Extendida en el suelo de la era, con una jada se le hacen surcos en sentido de los rayos del sol para que penetre bien el calor y la tueste. Tras una hora de recibir los rayos del sol, con un mayo de madera de mango flexible se procede a machacar los torrocos. Otros surcos, pero en sentido contrario a los rayos del sol. Nuevos golpes de mayo y así, sucesivamente, se repite el proceso hasta dos o tres pasadas, cuando la tierra está seca, o de seis a ocho, si estuviera húmeda. Oreada y seca la tierra, con el garbillo se separan las piedras y los pequeños torrocos que no han quedado molidos. Una de las características que debía tener un buen tejar era la existencia de agua cerca del recinto y su transporte desde el barranco hasta la balsa se hace con los sargadels o argaderas para seis cántaros. La preparación del barro también tiene sus pequeños secretos. Después de echar en la balsa, revestida con losas de piedra, la cantidad de agua deseada calculando la obra a realizar, se esparce la tierra porgada a voleo y por capas, de tal forma que se empape hasta cubrir el volumen del líquido. Normalmente, esta operación se hace al atardecer para dejar reposar el barro y tenerlo preparado al día siguiente. El amasado del barro se hace en la misma balsa, pisándolo por zonas en la cantidad que se va a utilizar en esa jornada de trabajo. Cuando se considera que tiene la calidad y espesor necesarios, se amontona en forma de flanes sobre el suelo previamente espolvoreado con ceniza para darle correa. Apilar el barro se llama al trabajo de arrancar tiras de masa de un montón para lanzarlas con fuerza junto a él, consiguiéndose así sacar todo el aire y las burbujas que pueda tener. Cuantas más veces se pasa, más duro y de mejor calidad sale el barro. A diferencia del alfarero, el obrador del tejero está situado a la intemperie. La necesidad de secado de las piezas le obliga a disponer de mucho espacio, impidiéndole trabajar en los días de lluvia. La mezcla, para que no se agarre el barro a la mesa o al suelo, se hace combinando ceniza extraída de cualquiera de las hornadas anteriores con doble cantidad de arena fina, porgada con un ciazo. Sobre el marco o molde previamente espolvoreado con la mezcla, el tejero trabaja el barro con unas pasadas de sus manos hasta llenar todos los rincones. El raedor de madera le permite alisar y nivelar la superficie de la teja, mientras que la corbeta proporciona la forma curvada, facilitando el transporte a la era para su secado. La principal función de la mezcla es impedir que se agarre el barro a las herramientas o superficies en contacto con ella. Por ello, durante todo el proceso se espolvorea por la mesa y las herramientas, permitiendo una fácil manipulación de las tejas. Para sentar las tejas, se prepara previamente el suelo de la era, remojándolo con agua. Al extraer la corbeta, las piezas quedan blandas y huecas y hay que apoyarlas unas contra otras para que no se aplanen. En los tiempos florecientes de este trabajo, entre dos personas, uno haciendo tejas y otro sentándolas, se llegaban a hacer 124 piezas en una hora. El aire de puerto seca más que el sol, afirman los antiguos tejeros, y en una noche de aire se puede secar toda la obra. Elaboradas las tejas, se dejan aorear en la esplanada de la era durante las jornadas necesarias, según el tiempo que haga. Para el perfecto secado de las tejas, después de planas, se colocan apoyadas unas contra otras por su parte más ancha y de una forma especial para que no se deformen o se rompan, pues todavía están blandas. Por el ruido más o menos cristalino del roce de una teja con otra, el tejero conoce el momento en que están totalmente secas las piezas. El peor enemigo del tejero es la lluvia. Ante la predicción de un chaparrón, la mejor solución es recoger las tejas con cuidado en el interior de la caseta y cuando el tiempo lo permita, volverlas a sacar para que se terminen de orear. Si por descuido o ausencia se mojaban las tejas, se volvía a echar el barro en la balsa para reutilizarlo. A veces, tocaba tirar dos veces seguidas la obra completa de todo el día. La disposición de las tejas en el interior de la caseta debe ser muy cuidada para que quepan el mayor número de piezas con la máxima seguridad de no romperse. El proceso de elaboración de ladrillos y baldosas es más sencillo que el de las tejas. Al igual que con las tejas, los artífices preparan el terreno enrasando con una tabla la ceniza y la tierra esparcida por el suelo. La obra complementaria a las tejas que realizaban los tejeros era muy variada y estaba en función de la demanda. Así pues, los ladrillos de tabicar, llamados recholas, se hacen con moldes de dos piezas. Los ladrillos de caravista, que son más gruesos, se hacen con molde de cuatro piezas a la vez. Los ladrillos para vestir el horno de cocer las tejas, que se llaman maones, son más estrechos de una punta para ganar la curva del horno. Las baldosas para los hornos de cocer pan, llamadas tochanas, son otra de las variedades de los tejeros, junto con las baldosas normales. Lucir o pulir las baldosas se hace una o dos horas después de secarse las piezas al sol y consiste en pasar el raedor por la superficie echando agua para dejarlas más finas. A algunas baldosas se les hacían unos dibujos incisos en forma de abanico con la arista de una tabla o bien se cortaban en triángulo para su colocación. Los fajos para combustible se hacen con monte bajo y ramas de poda, pues es conveniente que hagan mucha llama y poca brasa. Atados con una rama retorcida, se dejan secar durante algunos días e incluso meses antes de encender el horno. Normalmente, los tejeros daban a otros este trabajo de hacer los fajos o los compraban a vecinos de la comarca quienes, en tiempos de menos faena en el campo, se dedicaban a su preparación. Algunos se ingeniaban escaleras con un palo que les permitiera acceder a las ramas de los árboles. Para la cocción de un horno de tejas se necesitan entre 800 y 1000 fajos de leña, aunque los tejeros procuran no quedarse cortos de combustible, pues por falta de 20 fajos en la cocción se puede perder toda la obra. La almuga es el aparejo utilizado en el transporte de los fajos con la caballería desde el monte hasta la era. El horno está situado junto a la era y antes del enfornado hay que dejarlo limpio. Unos agujeros en la misma estructura de ladrillos facilita el paso del fuego desde el fogón o caldera al horno. En la bóveda, que es una construcción de arcos de ladrillo que soportan toda la estructura y carga del horno, cabe un hombre de pie. La limpieza se hace unos días antes de su encendido para quitarle toda la ceniza de la hornada anterior, tierra, cascotes de tejas y ladrillos que hayan caído. La ceniza se guarda aparte para hacer la mezcla y esparcirla por la era. El enfornado o llenado del horno requiere mucho conocimiento para la colocación de las tejas, pues de su buen hacer depende el resultado final de la obra. Las piezas se colocan por hiladas, siendo la primera de ladrillos para que haga de asiento o cama. Su colocación se hace dejando una separación entre las piezas que facilite el paso del fuego hacia arriba. Cuando no hay suficientes ladrillos para cocer, se ponen piezas ya cocidas que permiten mantener la hilada. Unos trozos de tejas rotas sirven de calce entre los ladrillos. Las tejas, o teulas, como dicen en cajigar, se colocan en una hilada encima de los ladrillos. Cada línea se diferencia y complementa con la contigua alternándose la parte ancha de las tejas con la estrecha con el fin de cubrir el máximo de espacio y regular la subida del fuego. Dependiendo del tamaño del horno, cada hilada de tejas está compuesta por 700 u 800 piezas. En el caso de un exceso de fuego que derritiera las tejas de la primera hilada, se coloca sobre ellas una capa de ladrillos que permita retener el peso de las piezas que se coloquen encima sin estropearse. En la época de esplendor del oficio de tejero, cuando las piezas estaban bien oreadas y secas, se colocaban directamente en el horno en lugar de almacenarlas en la caseta. De este modo, y dada la fragilidad de las piezas, se evitaba la rotura reduciéndose el número de traslados. En las hiladas o capas posteriores de tejas o de ladrillos, las líneas se disponen en sentido contrario a la hilada anterior. Para retener y dominar el fuego, la hilada final tiene que estar nivelada superficialmente, bien sea con tejas, ladrillos o baldosas, y su cierre se hace con cascotes sin cocer, que no dejen salir el fuego al exterior. Normalmente, y teniendo en cuenta que la cocción dura entre 36 y 40 horas, el horno se enciende al anochecer para que su terminación coincida con la luz del día. Este oficio no está exento de supersticiones y los tejeros evitaban que la cocción coincidiera con el cambio de luna o que cualquier mujer con la menstruación se acercara al tejar o que alguien echara un hierro dentro del horno. Cualquiera de estos tres factores podían echar a perder toda la obra. En las tres primeras horas de cocción, los fajos de combustible se echan despacio para que se vaya templando el horno sin reventar la obra. El reparto del combustible en el interior del horno se hace homogéneamente y para que produzca mucha llama y poca ceniza hay que evitar introducir las ramas gordas. Por otra parte, como el bucho o bog tiene muchas calorías, su consumo se alterna con la rama de pino o carrasca en cada una de las caldas que se dan al horno. Aunque siempre es uno el que, por su experiencia, dirige todo el proceso de cocción, los hombres que echan el combustible se van turnando durante las dos noches y la jornada que hay que echar ramilla en el horno. La ciencia de cocer está en darle el toque final. Al amanecer, tras dos noches de intenso trabajo y cuando el horno está dando las últimas bocadas, la tensión aumenta y el riesgo a perder toda la obra está latente. Es el momento de salvar la obra. El más delicado. Mientras el que dirige va controlando la llegada del fuego arriba, los de abajo alimentan el horno siguiendo sus instrucciones. La llegada del fuego a la capa superior viene marcada al prenderse rápidamente las ramillas u hojas que se echen sobre la obra o bien por el color rojo que se aprecia entre las grietas. Este es el preciso momento en que la obra está cocida y hay que echar puñados de tierra húmeda que tapen los agujeros, cerrándole el tiro al fuego y conduciéndolo de este modo hacia otras salidas. El riesgo de perder la obra está presente en la tensión y expectativa de los tejeros. Un exceso de fuego podría fundir los ladrillos y tejas de las primeras hiladas que están al rojo vivo, obligando a una paralización total del proceso. Una vez cerrada toda la superficie del horno, se cierra la boca del fogón para que la obra se vaya enfriando lentamente. Transcurridos los ocho o diez días necesarios para el enfriamiento de la obra, se procede al desenfornado o vaciado del horno. Es el momento de comprobar el resultado del largo proceso. El sonido tintineante de las piezas es el indicativo de su buena cocción, siendo las de mejor calidad las colocadas en las capas inferiores. Vale más pagar de torcidas que no de crudas, dice el refrán. Y es cierto porque los tejeros prefieren pasarse un poco de fuego en la hilada inferior antes que quede mal cocida la superior. Este exceso de fuego, que puede ser por los dos últimos fajos de leña, viene indicado por el color de piel de lagarto de las piezas y por sus deformaciones al soportar todo el peso del horno estando al rojo vivo. Las piedras de cal que han quedado en el barro también dejan su marca en las tejas, agujereándolas al cocerse y explotar. No obstante, superado el proceso de cocción, la calidad y dureza de las tejas no ofrece ninguna duda de resistencia. La forma acanalada de las tejas permite su colocación en hiladas de piezas con su parte cóncava hacia arriba, formando canales para recoger el agua de la lluvia y conducirla fuera del edificio, alternadas con hiladas superpuestas invertidas de tal forma que viertan el agua sobre ellas. Gracias.